Esta es una investigación que estamos llevando a cabo con la Secretaría de Investigaciones en conjunto con la Dirección de Homicidios de la Policía de la Provincia donde luego del hecho abacacido en la localidad de Gobernador Rocan su señoría, el doctor Jiménez, nos ordenó que realizar la investigación y hoy pudimos dar varios días con quién sería el presunto autor material y que también estaría prófugo en una causa de doble homicidio conocida como la causa del acuerdo sería la misma persona, ya está detenida y bajo resguardo judicial en un operativo que se llevó a cabo con la Dirección de Infantería y el Grupo Operativo Especial de la Policía de la Provincia donde realmente destacó la profesionalidad de ellos porque no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas con personas de alta y extrema peligrosidad y pudimos hoy decirle a la sociedad que hay gente que se dedica a que estas personas estén bajo el debido proceso legal y que sean sometidas al debido juicio ¿Cuántos son los detenidos? Son, hay demoradas aquí cinco personas tres masculinos y dos femeninos que su señoría va a determinar cuáles son las responsabilidades que puedan haber tenido en la causa de Gobernador Roca y lo que sí quiero resaltar es el trabajo en conjunto en tanto de la justicia a través de la Secretaría y el Juzgado de Instrucción Nº 7 y la Policía de la Provincia con todas sus unidades con la Dirección de Homicidios y la Dirección de Infantería porque el trabajo en conjunto hace que los resultados sean valederos y sean buenos para la sociedad ¿Encontraron armas o drogas en el lugar? En este momento estamos realizando las requisas respectivas y cualquier otra novedad que tengamos vamos a informarlo ¿Sabe cuándo van a ir a ser de juicio? No, todavía no podemos establecer eso pero calculo que dentro de las 24 horas será indagado por su señoría el doctor Jiménez y se le ha comunicado ya al doctor Berón quien está al tanto de la situación también respecto a la detención del prófugo en la causa del doble crimen del acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!